si nos damos cuenta el color casi todo ha salido aunque le falta un poquito más todavía tiene carne acá pero ese es el más delgado acá está más grueso igual vamos a pasar a cambiar porque el resorte de acá lo debemos estirar igual que al otro lado presionamos y giramos ahí ya no se le dio hasta adentro y y y y y y y y y si nos damos cuenta el desgaste de acá está más uniforme que el otro lado tiene apenitas la la pestaña parece que está el lado ha trabajado mejor y procedemos igual hay que lijar el otro lado no lo lige lo voy a volver a desarmar y a lijar hay que lijar este lado pondremos allá aquí no y y y y y y Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bombeamos y jalamos frente a mano. Bueno, bueno. Han salido buenos. Y probamos. Uno, dos, tres vueltas.